En el día de hoy les presentamos el moderno micrófono celular espía. Este es un novedoso instrumento que ha sido modificado por nuestros ingenieros para que funcione exclusivamente como un micrófono. El equipo lleva obviamente una SIM card que puede ser del operador de su preferencia. Bien, oprimimos el botón de encendido por dos segundos. Sin embargo, a simple vista no nos daremos cuenta si el teléfono está prendido o está apagado. Si cualquier desprevenido lo encuentra, pensará que el teléfono se encuentra fuera de servicio, que el teléfono está dañado. Sin embargo, al tener este equipo una tarjeta SIM, basta con hacerle una llamada desde un teléfono fijo o desde un teléfono móvil. Hacemos una llamada y este contesta en forma automática. Contesta en forma automática, pudiendo usted escuchar el sonido ambiental del sitio donde usted dejó el equipo. Podrá esconderlo en una habitación, en una oficina, en el carro. Usted le hace una llamada, él contesta en forma automática y usted escuchará el sonido ambiental de donde dejó el equipo. Vamos a hacer el ejercicio de llamar a este equipo. Por ejemplo, el teléfono no vibra, no timbra. Ahora simplemente entra la llamada. Entra la llamada. Aquí, por ejemplo, usted escucha algo de reverberación porque el teléfono obviamente está demasiado cerca. Este, al terminar, al colgar, usted simplemente deja de escuchar. Cuántas veces quiera escuchar, cuántas veces puede llamar. Desde un fijo o desde un móvil, desde cualquier lugar del mundo. Le podemos adicionar un cable de dos o tres metros de largo con un micrófono para que usted pueda extenderlo y ubicarlo si no tiene acceso al sitio donde desea dejar el equipo. Este es un maravilloso invento. Un micrófono celular de larga distancia, de alcance ilimitado. Gracias.